Música De otro mundo, un partido que no sabía por donde hasta que salió la premisa costó en los últimos 10 minutos por lado Bueno, buenas noches, gracias primero que nada al apoyo de la gente yo estoy súper contento de haber llegado a esta institución me abrió las puertas para recibir un bien y somos la gloria siempre hay que pelear arriba, siempre hay que ganarlo todo así que agradecido de todo y a celebrar el campeonato con los muchachos en el cabalín Corta un poquito, ¿cómo viviste el partido en el campo de juego? No, no, complicado, Orompeyo era muy buen equipo venían amigos míos también a jugar ahí y no estuvo complicado, un partido duro pero nos sacamos adelante y vamos la gloria que somos campeones Así que vamos a celebrar Un saludo a mi familia, a mi bolona, a la bárbara que siempre ha estado conmigo, ha estado en las buenas y en las malas Así que gracias muchachos, gracias a la gloria y gracias a la bárbara también Listo muchachos, a celebrar ahí está Alejandro, seguimos la fiesta, ahora viene Granadilla al campo de juego